Hola que tal amigos, bienvenidos a Rona Electrónica El de hoy vamos a realizar un interruptor óptico para encender una luz de 120 volts como lo pueden ver funciona muy bien y lo vamos a realizar el arma en una placa protoboard y en una placa PSV, como estas ¿Listo? En la descripción de este video podrán encontrar los diferentes diagramas y descripción del proyecto además podrán encontrar el link para poder realizar el pedido de su placa PSV Primero que todo vamos a realizar un análisis del circuito y después realizaremos el arma en protoboard y ya el montaje en una placa PSV Como pueden ver, el circuito va a estar alimentado con 5 voltios por aquí vamos a tener la conexión de más 5 volts vamos a tener otra alimentación que va a ser controlada por este transistor por aquí y vamos a tener GND o tierra en esta parte Las componentes principales van a ser el sensor TCRT5000 como pueden ver tenemos dos ¿Cómo funciona el TCRT5000? Está compuesto por un fototransistor y un diodo infrarrojo al momento que pasa un obstáculo por cerca de este y me refleja la luz se incide una luz infrarroja en el fototransistor lo cual hace que circule corriente en esta parte al circular corriente lo que me va a llegar es una corriente positiva al radio con puerta del SCR esta corriente va a hacer que me llegue también una señal positiva al transistor 2N2222A por lo cual se va a activar el relevador o reline y a la vez se va a activar lo que tengamos conectado al relevador que puede ser una luz de 220 volts o de 120 volts o lo que ustedes deseen activar ahora sí como este SCR va a caer en enclavamiento para poder desenclavarlo tenemos que quitar la alimentación ¿Cómo lo vamos a hacer? lo vamos a controlar con este otro sensor ¿Listo? al momento que se refleje en una luz infrarroja en este sensor lo que hace es que le va a llegar una corriente negativa a este transistor por lo cual no va a llegar alimentación a esta parte del circuito y por lo tanto ya no va a estar en enclavamiento este SCR y no le va a llegar una señal al transistor por lo cual se va a apagar nuestro relevador y a la vez lo que tengamos conectado en esta línea vamos a tener alimentación positiva más 5 volts la primera línea en esta segunda línea vamos a tener la alimentación controlada por el transistor que ya más adelante vamos a colocar el transistor que nos va a controlar esta alimentación de esta segunda línea en esta línea inferior vamos a tener GND o tierra ahora si vamos a realizar las conexiones primero que todo vamos a ubicar el sensor TCRT5000 ahí lo pueden ver bien mirándolo de esta parte así como nos aparece en el circuito vamos a tener que estos dos terminales van a ser los de GND o tierra pues básicamente aquí tenemos el emisor del fototransistor el cátodo del diodo infrarrojo y en la parte superior los dos terminales de conexión positiva sería el colector del fototransistor y tendríamos el ano del diodo infrarrojo bueno ahora si vamos a ubicar nuestro sensor TCRT5000 así como aparece nuestro diagrama lo vamos a ubicar para que los terminales negativos nos queden cerca de GND así de esta manera ahora si pueden ver que el fototransistor va de emisor a GND y el cátodo del diodo infrarrojo va de cátodo a GND conectamos a GND ahora si pueden ver que nuestro segundo sensor va a ir con una resistencia de 22K de emisor a GND aquí tenemos la resistencia va a ir de GND al emisor tenemos que el cátodo de nuestro diodo infrarrojo va a ir a GND directamente nos conectamos aquí a GND ahí lo pueden ver en la parte superior tenemos que el colector va a ir con una resistencia de 150K a más 5V conectamos a más 5V que sería la primera línea el ano de nuestro diodo infrarrojo va a ir con una resistencia de 470Ω a más 5V ahí lo pueden ver ahora si nuestro segundo sensor el colector va a ir con una resistencia de 470Ω a la alimentación controlada por el transistor que vendría siendo la segunda línea conectamos con una resistencia de 470Ω a la segunda línea pueden ver que nuestro segundo sensor el ano de nuestro diodo infrarrojo va con una resistencia de 470Ω a más 5V igual que nuestro primer sensor ahí lo pueden ver vamos a ubicar nuestro transistor el que aparece aquí en el diagrama el 2N2222A como pueden ver aquí mirándolo de la parte frontal donde tiene la referencia el primer terminal es el emisor el del centro la base y el tercero va a ser el colector lo ubicamos por aquí mirando frontalmente el emisor lo vamos a conectar a la como pueden ver el emisor va a la alimentación controlada que vendría siendo la segunda línea entonces el primer terminal aquí a la segunda línea el segundo terminal que vendría siendo la base la base va a ir al colector de fototransistor entonces conectamos por aquí ahí lo pueden ver ahora si conectamos del colector del transistor a más 5V sería el tercer terminal a la primera línea así de esta manera vamos a ubicar el SCR-C106 mirándolo la parte frontal donde tiene la referencia el primer terminal es el cátodo el del centro el ánodo y el tercer terminal el gate o compuerta lo ubicamos por aquí mirando frontalmente hagamos la conexión de gate o compuerta al emisor de nuestro segundo sensor que vendría siendo la resistencia de 22K también del tercer terminal del SCR que es el gate o compuerta al emisor listo de nuestro segundo sensor pueden ver vamos a realizar la conexión del primer terminal que es el cátodo a GND con una resistencia de 10K y de GND conectamos al primer terminal así ahora si vamos a realizar la conexión del terminal central que vendría siendo el ánodo hacia la alimentación controlada por el transistor con una resistencia de 100 ohms del terminal central conectamos con una resistencia de 100 ohms a la alimentación controlada por el transistor así está bien del cátodo va a ir una señal hacia un transistor que nos va a activar el relevador vamos a ubicar otra vez otro transistor 2N2222A emisor, base, colector y vamos a colocar un poco más atrás de este SCR ahí para poder realizar la conexión hacia la base vamos a conectar un upend en el circuito del cátodo a la base del transistor del primer terminal del SCR al terminal central del transistor así el emisor va a ir directamente a GND entonces conectamos del primer terminal a GND así está bien y ahora si vamos a ubicar el relevador vendría siendo este relevador de más 5 volts como pueden ver tiene 5 terminales estos dos terminales de extremos son los que me activan la bobina y a la vez el relevador entonces lo que vamos a tener en cuenta van a ser estos dos terminales listo este terminal central sería el común este sería el normalmente cerrado y el normalmente abierto entonces vamos a utilizar en este momento estos dos pero yo voy a utilizar este relevador para que ustedes puedan ver el movimiento entonces lo ubicamos por aquí vamos de esta forma y vamos a conectar del colector de nuestro transistor hacia un terminal de nuestro relevador entonces en este caso voy a conectar del colector a este terminal de acá a los terminales de la bobina recuerden ahí y también vamos a conectar el otro terminal a más 5 volts que sería la primera línea como pueden ver aquí nos aparece un diodo pero esto es para la autoinducción y proteger nuestro circuito en este caso no lo voy a colocar pero en la placa PCB si lo vamos a utilizar listo bueno ahora si vamos a ubicar nuestro diodo LED como pueden ver el terminal más largo es el positivo y el más corto el negativo pueden ver aquí en el circuito conectamos a GND y más lo vamos a conectar con una resistencia de 470 ohms a la alimentación controlada por el transistor aquí a la segunda línea y aquí a más ahí lo pueden ver vamos a ubicar este segundo diodo LED pero lo vamos a conectar en paralelo aquí a nuestro relevador es decir que lo active nuestro transistor este diodo LED no va a estar ubicado en nuestra placa PCB solo es para ver ahorita el funcionamiento entonces lo vamos a conectar de más 5 volts y vamos a conectar de colector de nuestro transistor con una resistencia de 470 ohms y bueno ya tendríamos todo terminado ahora si lo que vamos a hacer es voy a conectar la alimentación para ver como funciona bueno entonces al pasar nuestra mano de izquierda a derecha se nos va a encender nuestro dispositivo y lo van a ver correctamente y se siente nuestro diodo LED rojo y pueden ver que está activo ahora si si pasamos de derecha a izquierda se va a apagar nuestro dispositivo vamos a ver correctamente pueden ver que funciona correctamente bueno aquí pueden apreciar más de cerca entonces pasamos nuestra mano y se activa ahí pueden ver que está activo ahora si se desactiva y pueden ver el movimiento del relevador ahí ya que hemos comprobado que nuestro circuito funciona correctamente ya podremos realizar nuestro diseño en una placa PCB y realizar el pedido listo en este caso yo he realizado el pedido por la página de PCBWay que realiza unos buenos diseños entonces una semana después de que hemos realizado nuestro pedido nos va a llegar una cajita como esta que nos contiene nuestras placas PCB que lo pueden ver que ya lo he destapado y pueden ver son unas placas excelentes que la serigrafía se ve correctamente entonces ahora vamos a realizar el montaje de estas placas PCB listo en la descripción van a poder encontrar para que ustedes hagan su pedido si quieren yo he dejado debajo el diseño de esta placa PCB mejorado listo bueno ahora si para realizar el montaje lo que debemos de ver es la serigrafía de nuestra placa PCB como pueden ver aquí dice R1 miramos en nuestro diseño la resistencia 1 a que equivale y la vamos ubicando listo así vamos a ver los demás componentes miramos el componente y lo ubicamos correctamente primero que todo vamos a colocar nuestro sensor TCRT5000 así como aparece en la serigrafía ubicamos nuestro audio LED como pueden ver tiene una parte plana aquí igual concuerda con la serigrafía la parte plana que andría siendo negativo ahora realizamos la soldadura ahora si vamos a ubicar las diferentes resistencias como nos aparece en nuestro circuito listo voy a ubicar el SCR el primer terminal del cátodo va a ir aquí nos aparece un terminal con un cuadrito y ese va a ser el cátodo listo ubicamos los transistores 12N2222A así como aparece en la serigrafía bueno por último vamos a colocar nuestro relevador y las borneras listo para realizar las conexiones faltaría colocar nuestro diodo tendríamos todo terminado aquí una partecita gris esta parte va a ir ubicada en el sentido de la flecha de la serigrafía aquí pueden ver que hay una flecha en este sentido va a ir nuestro diodo indicando la parte gris que nos indica aquí así como lo pueden ver listo amigos tendríamos todo terminado el interruptor externo que este nos va a servir cuando haya demasiada luz luz ambiente entonces nuestro interruptor óptico no va a funcionar pero podemos encenderlo con un interruptor externo aquí tenemos la lámpara LED que vamos a utilizar es una lámpara que funciona 120 volts tenemos los cables de alimentación tenemos la conexión de nuestro toma corriente la alimentación de corriente alterna 120 volts que en este caso está desconectada realicen este trabajo desconectada la alimentación entonces el neutro va a ir directamente a nuestra lámpara LED y la fase es donde va a ir el interruptor siempre los interruptores van conectados a fase por seguridad nuestra placa PSV la vamos a conectar fase en el común y en el normalmente abierto no importa cualquiera de los dos el de toma corriente lo podemos colocar en común y el otro en normalmente abierto ya que ese funciona como un interruptor entonces realizamos esta conexión y posteriormente vamos a ubicar este cargador de celular como pueden ver está alimentado con 120 volts y nos regula a 5 volts para alimentar nuestro circuito tenemos la salida de 5 volts ustedes pueden utilizar cualquier cargador de celular debido a que el consumo es mínimo es muy bajo y la alimentación lo vamos a ubicar en el neutro y fase cualquier lado este no tiene polaridad ahora lo que voy a hacer es que voy a soldar un terminal del cargador al neutro aquí ahora si vamos a ubicar la fase de nuestra lámpara LED al común de nuestra placa PSV de esta forma y ubicamos la fase de nuestro tomacorriente al otro terminal también vamos a ubicar el otro terminal de nuestro cargador celular a la fase del tomacorriente ¿listo? entonces lo conectamos por aquí y ajustamos ahí lo pueden ver la conexión está lista lo que vamos a hacer ahora es conectar la alimentación de la placa PSV de 5 voltios de nuestro cargador a la placa PSV ahora si voy a fijar con cinta 3M nuestro cargador celular y lo podremos fijar para que no nos vaya a hacer contacto con el PSV de abajo ¿listo? bueno ahí pueden ver claramente cómo se han realizado las conexiones y ahora si vamos a probarlo ¿listo? entonces lo voy a ubicar de esta manera por aquí voy a conectar la alimentación bueno ya que tenemos conectada la alimentación podemos probarlo entonces pasamos nuestra mano se activa nuestra luz de 120 volt si la pasamos en el lado contrario se nos va a apagar ¿lo ven? se enciende y hacia acá se apaga se enciende y apaga y lo pueden ver cuando haya demasiada luz en el ambiente luz infrarroja nuestro interruptor se va a apagar automáticamente nos va a apagar la luz automáticamente ¿listo? entonces para ello vamos a utilizar este interruptor si queremos encender nuestra luz ¿lo pueden ver? ok ahora ya si ustedes prefieren le pueden hacer esto una caja para la placa PCB y lo podrán colocar donde está ubicado su interruptor ¿listo? amigos esto ha sido todo por hoy recuerden darle like y compartir si les ha servido este proyecto alguna duda o sugerencia me dejan en los comentarios en el próximo video vamos a utilizar un sensor de huella como llave en una moto ¿listo? suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en un próximo video gracias